En allanamiento a una vivienda en la invasión 5 de diciembre en Codasi, agentes de la Sijín capturaron a un hombre y una mujer a quienes encontraron en su poder 240 dosis de marihuana y papel para armar cigarrillos. Los detenidos fueron identificados como María Dominga Martínez Cárdenas, de 62 años, natural de Lorica, Córdoba, y Luis Enrique Ramírez, también de Lorica, de 24 años. Labores de inteligencia y operativos de control permitieron determinar que el inmueble presuntamente era utilizado para el expendio de alucinógenos, por lo que se solicitó con material probatorio la orden de allanamiento en el sector, capturando en flagrancia a estas personas. El hombre y la mujer detenidos fueron dejados a órdenes de la Fiscalía como presuntos responsables de tráfico y porte de estupefacientes.